La hermana no pudo salvar al hermano que se ahogaba, hasta que esta bestia salvaje del bosque apareció, y luego pasó esto. Masha fue con sus padres a visitar el pueblo de sus abuelos, Kozlovka, ubicado muy lejos del distrito en el que esta bonita familia rusa vivía. Era donde quedaba el hogar de unos dos ancianitos, muy dulces y cálidos. Estos padres habían planeado de que dejarían allí a los niños durante todo el verano, junto con sus abuelos, para que pudieran disfrutar de un tiempo de calidad en el campo junto a los ancianos y pudieran crear recuerdos gratos de su infancia. Los niños vivían en la ciudad con sus padres y muy poco veían a sus abuelos, así que esta vez pasarían todo un mes de vacaciones en la casa de ellos. La idea de pasar todo un verano en el bosque le encantaba a los pequeños, pues sabían que allí podrían descubrir nuevas aventuras. Así que los niños estaban muy emocionados por poder compartir con sus abuelos un cálido verano. Ir al río y hacer amigos nuevos resultaba ser una idea maravillosa, y era algo que sin duda los emocionaba mucho. Había pasado ya una semana, y los padres de Masha, tras haber dejado a sus hijos, decidieron que volverían a la ciudad. Y esa mañana, la primera en la que los niños estuvieron solos, el abuelo de ambos pensó que para que no les afectara tanto el no estar cerca de mamá y papá, se los llevaría a sus nietos al bosque a recoger vallas. Y así lo hizo, pero también le prometió a los niños que explorarían las maravillosas colinas de arena y algunos lugares misteriosos, e incluso le dijo a los niños que cuando ellos crecieran, él mismo les enseñaría a cazar. Los pequeños estaban muy entusiasmados, por lo que pronto se pusieron en marcha. Sin embargo, cuando ya iban recorriendo el camino del bosque, los niños se sintieron un poco decepcionados, ya que todo estaba cubierto por árboles frondosos y muy altos pinos. Pero recolectar vallas, de todas formas, se les hacía divertido. Ya eran cerca de las diez de la mañana, y el anciano llegó a llevar a sus nietos, guiándolos hasta el punto en el que habían llegado a un hermoso río. Consideró que ese era el lugar idóneo, por lo que rápido sacó de la mochila que había cargado una manta, la tendió en el piso, y de pronto sacó unos panes, una limonada, y se sentó junto con sus nietos sobre este, para tener un pequeño picnic y disfrutar de esta rica comida. Pero de pronto, un ruido llamó la atención de los tres. Un sonido extraño de plantas agitándose, les anunciaba que pronto algún animal estaría cerca a ellos. Y de repente, en los arbustos, se escuchó un extraño sonido. Los niños se pusieron un poco nerviosos, y Masha sugirió que posiblemente era un animal salvaje. Pero cuando su abuelo fue a examinar, no había nada. Tras pasar unos minutos, el arbusto empezó a moverse de nuevo, así que el abuelo se acercó y vio el hocico de un zorro. Los niños se quedaron congelados, pues nunca habían visto tan de cerca a un animal salvaje. El zorro apareció lentamente en el borde, y comenzó a oler la salchicha que se encontraba en la canasta de ellos. El anciano se rió, y luego arrojó un pedazo de la deliciosa salchicha a aquel zorro. Sin embargo, este animal se quedó sentado. Probablemente no tenía hambre, pero al cabo de unos minutos, el animal comenzó a aullar, casi como si intentara decirles algo. Seguidamente, ellos voltearon a verlo, y el zorro, en cuanto supo que tuvo la atención de los tres, se levantó y corrió hacia el bosque. Se detuvo después de unos metros, y se sentó nuevamente. El zorro comenzó a aullar en su dirección, y así lo hizo repetitivamente. Era algo maravilloso, era casi como si el zorro estuviera intentando comunicarse con ellos. Fue así como el anciano le dijo a sus nietos, que los siguieran lentamente. El zorro, apresurado, siguió corriendo en el bosque, y todo el tiempo miró a su alrededor para ver si los seguían. Luego corrió hacia algún lugar a toda prisa, y los llevó hacia una colina. Donde había un árbol con un agujero. El zorro corrió hasta el árbol, y comenzó a aullar. Fue así como los niños se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Tres zorros estaban atrapados en un agujero. Así que tanto el anciano como el niño, y la niña, Masha, se apresuraron a cavar para después de unos minutos lograr sacarlos. Y la familia pelirroja de zorritos, finalmente logró salir y estar de nuevo reunida. Luego volvieron a casa, y al llegar fueron recibidos por su abuela con una deliciosa cena. Durante esta, no paraban de contarle maravillados a su abuela. ¿Cómo es que habían salvado a tres zorritos? La abuela estaba muy feliz, pues sabía que sus nietos se habían llevado una muy buena primera vista de lo que sería el resto de su verano. Las semanas continuaron transcurriendo, y durante estas, los ancianos, junto con los niños, pasaron muy lindas tardes. Durante los días que estuvieron allá los niños, fueron a pescar con su abuelo más de una vez. La abuela intentó enseñarle a tejer con gancho a Masha, y la jovencita aprendió muy bien. Parecía ser toda una experta. Cuando las semanas pasaron y llegaron a su fin, el verano ya estaba por terminar. Así que ese día sus padres llegarían a buscarlos. Pero antes de irse, los niños convencieron con pucheros y caritas al anciano abuelo que tenían, para que los pudiera llevar una última vez al bosque, en busca de esos cachorros zorritos que habían logrado rescatar de un árbol. Los niños habían ido durante todo el verano al bosque a buscarlos, sin embargo, nunca los habían vuelto a ver. El abuelo ya estaba un tanto cansado, pero los chicos querían ir al pequeño río, porque ese era el último lugar en el que les faltaba buscar a la familia de zorritos, además que era el lugar más hermoso de todo aquel bosque, y el que más había siempre llamado su atención. El anciano entonces decidió que los llevaría, pero dado que se encontraba un poco agotado, durante el camino se quedó a unos metros de la orilla del río. El viejo abuelo decidió sentarse para empezar a armar su cebo en su caña de pescar, pero le dijo a los niños que caminaran por la orilla del río con mucho cuidado de tener un accidente, y así lo hicieron. Él sabía que estarían seguros en el sitio, porque desde hace mucho tiempo no se había oído hablar de un animal salvaje que fuera tan peligroso como un oso, por lo que estaba tranquilo, pues sabía que sus nietos no correrían peligro. Unos metros más lejos de él, los niños se encontraban caminando por el borde del río. Tal y como les había dicho a su abuelo, estaban teniendo mucha precaución. De pronto, Julio, el hermano de Masha, creyó haber visto algo y empezó a caminar sobre las piedras. En un paso en falso, resbaló y cayó al agua. Al principio, Masha pensó que su hermano Julio estaba bromeando, pero su hermano yacía inmóvil y solo gritaba pidiendo ayuda. Masha entonces se dio cuenta de que estaba muy asustada, y al voltear a ver el camino, notó que se habían alejado mucho de su abuelo. Gritó el nombre de su abuelo con todas sus fuerzas, pero éste estaba tan lejos que no logró escucharla. Se metió al agua para sostener la cabeza de su hermano, ya que era la única forma en la que podía ayudarlo para que no se ahogara. La niña no tenía la fuerza para sacarlo de allí, pero de repente, vio un pelaje rojo correr hacia ellos, y luego tres más pequeñitos. Era el zorro de la primera vez. El zorro miró la situación y salió corriendo con sus cachorros, y después de 15 minutos de caminata, el abuelo vino corriendo para ayudar a sus nietos, así que rápidamente el anciano se metió al agua y logró sacar a su nieto pequeño. Cuando el niño despertó, no podía creer lo que su abuelo le contó. El zorrito los había visto y salió corriendo, y en cuanto fue a buscar al abuelo y lo encontró, empezó a aullar y a saltar en su mismo sitio. Empezó a hacerle señales para que el anciano lo siguiera, y el viejo, que era sabio y ya sabía que era el mismo zorro de la otra vez, decidió seguirlo, y solo gracias a que le tuvo fe a aquel pequeño animalito, fue que logró llegar a tiempo y rescatar a su nieto, a quien afortunadamente no le había pasado nada, pues el zorro había sido la pieza clave en su rescate. Esta familia estaba muy agradecida con el zorrito, y ni los ancianos, ni los padres de estos niños, ni tampoco Masha y Julio, dejaron de contarle a sus amigos y conocidos sobre la historia de cómo un zorrito rescató a Julio de ahogarse en un río, pues los animales en realidad son seres muy nobles y de un brillante y hermoso corazón. Nunca debemos despreciar su valor o minimizarlos, pues ellos en realidad muchas veces pueden ser quienes nos salven la vida. Espero que esta historia te haya gustado tanto como a mí, si fue así no olvides compartirla con tus mejores amigos, y dejarme un me gusta por este video, además me encantaría saber qué te pareció esta brillante historia, así que no olvides hacérmelo saber, dejándome tu opinión en la sección de comentarios. Yo soy tu amiga María José Cisneros, y espero que esta historia te haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en el próximo video, por este tu canal de siempre, Sentimientos Encontrados.